Vine a comprometerme con todos los venezolanos, a recordarles a nuestro pueblo que allá afuera hay hambre, hay inseguridad, no hay comida. Estamos presos, yo estuve preso en el Cebín, pero ustedes venezolanos están presos del hambre y la inseguridad. Vamos a trabajar por y para el cambio. Es propicio recordar que hoy Iván Simonovis cumple 12 años preso. Vengo a comprometerme con Iván, con López, que cumplió mil días preso hace poco. El compromiso con la libertad, no vamos a doblegarnos, no vamos a pararnos. La libertad, firmeza y fuerza. No se negocie la libertad, se defiende. Luego de esta liberación, se esperaba que también liberaran al alcalde mexicano António Ledesma, sin embargo no se han producido nuevas liberaciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que esa mesa de diálogo está funcionando o va a funcionar? La libertad no puede discutirse en una mesa de diálogo, tiene que hacerse justicia. El alcalde Ledesma y mis otros compañeros diputados, Renzo Prieto y Gilberto Soho, esperan su libertad porque son inocentes y vamos a demostrarlo ante Venezuela y el mundo. Dos años después, estás aquí en la Asamblea Nacional. ¿Cómo te sentiste representando al pueblo del Táchira que fue el que te eligió cuando estabas la libertad? Quiero agradecer al gran pueblo del Táchira, San Cristóbal, por haber roto el candado y darme mi libertad. Daniel Ceballos, mi hermano que está allá en el Cebín. Mil, mil, mil emociones, pues al fin este momento, pensar que mis amigos están allá, mis hermanos están presos, presos o secuestrados por este régimen. Vamos a descansar. La palabra acá es compromiso, compromiso con los venezolanos y con la libertad de los venezolanos.